Ay, qué buen programa de televisión, está muy bueno, muy divertido. Ay, pero, ¿qué? ¿Qué hora es? Ay, ¿qué hora es? Se me está haciendo tarde para ir a mi día de trabajo, ya saben que yo trabajo de policía. Así tengo una misión súper importante, salvar la gente, cuidar el pueblo. Y se me está haciendo muy tarde. Ay, no, aquí está mi rapa interior, no la vean. ¿Dónde dejé? ¿Dónde dejé mi traje? Que me dieron un traje nuevo para ser policía. A ver, aquí en el armario lo habré dejado. No, por aquí no. Están mis zapatos. Ay, no me acuerdo dónde dejé mi súper traje. A ver, ¿dónde está? ¿Lo habré borrado en el ladero? No creo, no, obviamente no. Aquí en la cocina. Ay, no lo encuentro, no puede ser. A ver, ¿dónde dejé mi traje? Me van a despedir. Y es mi segundo día y tengo que ir con Bingo y con Camp Nap. A ver, lo habré dejado para lavar aquí. Ay, no está, no está. A ver, piensa Blue, ¿dónde fue? La última vez que lo viste. ¿Dónde habrá sido? ¿Dónde puede estar? A ver, piensa, 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 piensa. ¡Ah! Ya sé. Creo que no he revisado la parte más importante de toda mi casa. Que está por aquí. Y no es el armario. Son los cajones aquí al lado de mi camita. Y aquí está evidentemente. No puede ser. ¿Cómo se me olvida que lo guardé ahí? No puede ser. Vamos a ponernos esto así. Y mira, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo me queda el uniforme de policía? La verdad es que me queda un poquito grande. Pero Gregorio me dijo que no había tanta de mi talla. Porque soy muy chiquitita. Pero creo que se me ve increíble. Y me veo así muy, muy imponente. Diciendo, alto ahí. Arriba las manos. Sí, sí, sí. Yo creo que así puede funcionar. O como cuando entramos a una casa. Porque rellegue sospechoso. Y así. Esto es allanamiento. ¡Pua! Y entramos así. Se ve increíble. Increíble. Bueno, pero se me está haciendo vueltas. A ver, vámonos, vámonos. Ay, vamos. ¿Dónde están mis chaves, mis chaves? Voy aquí. Vamos a abrir la puerta. Y nos vamos. Ay, no pegue ese. Vámonos, vámonos. ¡Ahí está Pico! ¡Hola! ¿Cómo estás, hermanita? ¡Muy bien! Estaba jugando, estaba jugando con mis juguetitos. Mira, te presentaré a Deadpool y a Hook. ¿A Hook? ¿San bien que yo le voy a estar jugando con superhéroes? Sí, porque yo quiero ser un superhéroe cuando crezca. Pero ya no eres porque eres policía. Es más, estás siendo muy tarde, Bingo. ¿Dónde está tu uniforme? Eh, eh, aló. No sé, no lo lavé. No me la pasa. No lo pudo lavar. Ay, no, pero ya. Tienes que aprender a lavarte tu ropa a tu solita. Eh, pues entonces yo voy a la estación y allá me pongo mi uniforme. ¡Corre! ¡Corre! Corre, que se nos está haciendo súper tarde. Y Gregorio se va a enojar muchísimo con nosotras. Y eso no está bien. Vamos, vamos. Corre, corre. Mueve las peruques. Que me pongan a hacer puras vueltas y a correr. ¿Te imaginas? ¿O qué peor? Nos ponen a lavar los baños. Ay, no. Me parece desacendible. Corre, corre. Corre, corre, corre. Se sigamos, se sigamos. Ay, llegué, se llegué. Gregorio, no me regañe. Te voy a cambiar, amigo. Cámbiate, cámbiate rápido. Solo distraigo. Sí, Gregorio, como te contaba el otro día, hemos llegado súper temprano. Estamos muy preparadas para hacer muchas cosas. Ahí está. Ya estoy. Ya estoy. Gracias, Gregorio, por su tiempo. ¡Lalala, Lala, Lala! ¡Escando! Pero bueno, ¿qué están haciendo aquí, chicas? Hemos venido a trabajar. Pero ustedes, nadie les dijo que hoy es una misión que tenemos que ir encubierto. Así van a llamar la atención. Entonces, ¿cómo tengo que ir? Yo voy a ir bien elegante. Oh, se queda increíble. Estás muy guapo. Quítense los sombreros. Quítense los sombreros y así van a ir elegantes también. Así estamos elegantes. Elegante. Sí, Gregorio, se te olvidó decirles, ¿verdad? Que tenía que ser elegante hoy. Ay, Gregorio, estás bien loco. Pero Gregorio no sabe nada. Aquí entre nosotros siempre anda muy despistado porque anda comiendo donuts. Sí, la verdad. ¿Saben qué? Tengo también una técnica para que él no vea que salimos antes del trabajo. A ver, a ver. ¡Mira, Gregorio, una donut! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Es increíble! Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué misión tenemos? Tenemos que hacer una misión encubierto. ¿Con cubiertos? ¡En cubiertos! ¡No, bingo! ¡Sí, pido, 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 bingo! ¡Ah! ¡Ay, ya! Ahora sí, es una misión encubierto. Tenemos que ir y simular que vamos a ir a un restaurante que dicen que están haciendo las cosas mal. ¡Oh, increíble! O sea, al final sí era una misión encubierto porque vamos a ir a un lugar donde tienen cubiertos. ¡Aquí es! Bueno, sí, en realidad sí, bingo. ¡Ay, eso es increíble! ¡Bingo! Lo adivinaste. Vámonos, vámonos. Venga, venga. Primero que todo, me dijeron que hay que revisar primero este lugar, que es donde están vendiendo las plantas que no están viendo. Dicen que venden lechugas podridas. ¿Lechugas podridas? Eso no puede ser esa planta. Es ilegal. No. ¡Ilegalísimo! ¡Ilegalísimo! ¡Arriba, Lomar! No, no, sí. No, espéranse, espéranse. ¿Todo está bien por aquí? ¿Bueno? Bulsoboni es muy callado. Es muy sospechoso. Muy sospechoso. Yo creo que están, que les comió la lengua. Sí. ¿Qué pasó? Ya lo que encontré en este cofre. A ver. ¡La lechuga! ¡Que está mal! ¡Veanla! ¡Lechugas dañadas! No, pero no puede ser, no puede ser que es tanto, bingo. Puede ser muy peligrosa. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo tengo más lechugas! ¡Lechugas! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal eso que puede hacer? No, cuidado, pueden explotar. ¡Ay! ¡Sí! No puede ser. Hay que poner esto aquí. Su lugar está clausurado. Está nuevo aviso. Sí. Hay abusos bonitos. ¡Ilegalísimo! Ah. Causurado por lechugas explosivas. Voy a poner esto para que no puedan pasar. Es una cinta amarilla. Muy increíble. O sea, no voy a poder hacer más cosas ilegales. Eso que no tenía polvos mágicos. Sí, esos diálogos de conmigo y de los que yo... ¿Quién te crees? Muy increíble. Bueno, chicas, yo creo que eso era como la misión, pero... ¡Ay, qué cansado! ¿Estás cansada? Es muy cierto. Sí, estoy cansada. Ay, también siento que en cualquier momento se va a hacer de noche. Se ha pasado mucho tiempo. Sí. Yo creo que... Está bien. Deberíamos irnos ya a nuestras casas. Sí, yo me voy a mi casa, Mimi. No, yo me voy a ir a la mía porque mamá está esperándome. Ay, está bien, Bingo. No la vas a esperar más. Ve, ve. Adiós. Sí, adiós. Mira, Blue. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este auto para que vayamos lo estacioné aquí estratégicamente. ¿Este es tu auto? Sí, me lo prestó Gregorio. Está increíble. ¡Ahora, mira! ¿Pero cómo que te lo prestó? Me lo prestó, pero no lo sabré. ¡Ah! Pero si le das duela, te lo va a prestar. Ay, es que... Creo que ya sé por qué me lo prestó. ¡Ay, ay! ¡Me muero! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! Perdón, estoy perdiendo el control del auto. Por un momento vi la luz. Ay, espera. Ya. ¿Qué pasa? Con cuidado, con cuidado, por favor. Listo, ahora sí. Dime la vuelta. Es que el corazón Gregorio me lo prestó porque tiene una... Tiene una llanta estallada. Ay, no tengo en serio ese Gregorio. No habla sus cosas. Sí. Nos quiso hacer un troleo. Pero bueno, ya vamos a llegar a la casa. ¿De qué es ese avión tan pequeño? Creo que es de Bubba. Bubba fan. Ah, sí. Ah. Ok. Ya llegamos. Pero antes de que entremos y juguemos, creo que hay que decirle algo a los chicos. Eso es muy cierto. Chicos, no olviden dejarse like y suscribirse si les está gustando mucho, mucho este video. La palabra mágica del día de hoy va a ser policía. Así que todo lo que ponga en policía le vamos a estar dejando un callazoncito. Policía, policía. Es momento de irnos a mi mía a descansar. Pero ya me voy a quitar de aquí esto. Ay, me estorba mucho. Ay, ay, ay. Se está viendo todo. Sí, está muy fuerte. Muy guapo. Bueno, no dejo los pantalones porque son más cómodos para la casa. Pasa, pasa. Ay, paso, paso. ¿Dónde está tu cuarto? Mi cuarto está aquí arriba. Podemos dormir juntos. Sí, se te vea muy bien. Tiene televisión y todo. Tiene para todo. Qué cómodo aquí. Aquí quiero guardar mi ropa. Voy a poner por aquí esto así. ¡Ay, pero te quitas seco! Yo también, mira. Ay, no parece. Pero así va a ser más cómodo que durmamos juntos. Mira, tú me llevas tus pantalones. Pasa, espéjate. Ahí está. Vamos a Johnny juntos. Ay, Dios.